Hola. Hola, Lucia. Hola. Lucia Rodríguez fichaba esta temporada por la Real Sociedad de la jugadora de fútbol de Madrid, pero con raíces en Cobaleda por parte de Madrid. Está aquí con nosotros, hemos venido hasta Zubieta para hablar con ella. Lucia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien, muy bien. Y estamos encantados de estar aquí, menos instalaciones tiene aquí la Real Sociedad. Sí, la verdad que tengo mucha suerte de poder disfrutarlas, de poder vivir y entrenar aquí todos los días. Y bueno, la verdad que es una pasada. Además, estamos ahora en un buen momento liguero, ¿no? Me acuerdo que empezasteis un poco titube antes, pero ahora sexta plaza, media tabla, cerca de tercer o cuarto puesto. ¿Estáis contentas por el momento ahora? Sí, bueno, ahí estamos. Hemos tenido ahora un poco un turmalet de partidos y bueno, yo creo que podríamos haber aprovechado mejor los resultados para engancharnos un poquito más, pero bueno, yo creo que seguimos ahí. Estamos a un puntito de las cuartas, que yo creo que es un poco el objetivo y bueno, pues contentas de estar ahí peleándolo. Y además, os habéis tenido que recuperar estas últimas semanas a situación complicada. O sea, jugasteis al final de la Supercopa con el Barça que perdisteis, un poco después de eliminación en la Copa de la Reina. Un poco durillo. Experiencias muy buenas porque son competiciones muy bonitas, pero un poco durillo, ¿no? Estas últimas semanas. Sí, bueno, al final el fútbol consiste en esto, ¿no? En jugar partidos, en que los resultados sean como sean. Y bueno, lo bueno del fútbol es que siempre da otra oportunidad. Entonces, sí que ha sido difícil, sí que ha sido un momento complicado, pero bueno, a partir de ahí, yo creo que sobre todo esta última semana hemos podido darle la vuelta. Y bueno, pues contentas de lo que te digo, pese a sobre todo la eliminación de la Copa, pues poder estar en Liga y peleándolo. Y bueno, a nivel personal lo estás jugando todo. Has jugado todos los partidos de Liga, prácticamente todos como titulares. Rápidamente, Gonzalo Coronado ha contado contigo para ser su lateral aquí en este equipo. Sí, yo estoy muy contenta y agradecida, la verdad, que cuando vine aquí no sabía si iba a jugar o no. Era un salto grande para mí y bueno, era un reto importante. Y bueno, pues venir aquí y contar con minutos y poder aprender jugando, que yo creo que es lo mejor. Pues la verdad que estoy muy agradecida con él, con la oportunidad del club y con poder jugar. Además, llegaste aquí con el equipo recién ganado de esa Copa de la Reina, llegaste en un buen momento. Y lo que dices, un salto muy importante desde Madrid, en este caso, que llegaste a un club. Ya no solo porque el club ganase la Copa, sino porque es un club histórico del fútbol español. Sí, y yo creo que también el hecho de que ganan la Copa hace que el club también invierta más en la sección. Que al final se profesionalice mucho más. Y bueno, lo que te digo, era un salto importante ya no solo a nivel de objetivos que pueda tener el club, sino a la hora de yo como sentirme futbolista, que aquí es mucho más. ¿Qué tal con el míster? ¿Qué tal con Alconada? Que le conocemos mucho de la época del Numancia. Sí, sí, bueno, muy bien, la verdad. Yo creo que estoy aprendiendo mucho. Lo que te digo, al final estoy teniendo oportunidades también. Y bueno, sí que me recuerda muchas veces, hemos hablado alguna vez de esa época de Numancia, me ha contado. Y bueno, la verdad que también tiene un cariño muy importante a la ciudad de Soria. ¿Tienes forma de ser un enfermo del fútbol? Sí, la verdad que bueno, se centra mucho en los detalles, es muy magnético para esas cosas. Pero bueno, yo creo que eso también es importante. El final de fútbol cada vez es más eso. Y bueno, eso hace que al final controlemos mejor algunos aspectos del juego. Oye, a nivel del día a día, a nivel de entrenamientos, ¿cómo ha cambiado el paso de Madrid a la Real Sociedad? Bueno, al final yo aquí estoy mucho más centrada a nivel deportivo. Yo en Madrid entrenaba por las tardes y entrenaba bastante tarde. Entonces el resto del día estaba, bueno, más centrada en la universidad, en el tema de, bueno, tenía más tiempo para mí. Yo creo que él venía aquí y me ha hecho centrarme mucho más en esto. Hacerme más profesional para, bueno, invertir más tiempo aquí en mi trabajo. Y bueno, pues yo creo que ese es el mayor salto que he dado. Eres muy joven, llevas poquito tiempo en el fútbol profesional. Pero ¿cómo ves esa evolución del fútbol profesional femenino en España? Bueno, yo creo que ha dado un salto sobre todo desde que se metió Iberdrola como patrocinador. Yo creo que se ha notado muchísimo. Y bueno, yo creo que sobre todo estos cuatro o cinco últimos años ha pegado un salto muy grande. Ahora yo creo que lo más importante que hemos conseguido ha sido el convenio. Y bueno, yo creo que son pasos que estamos dando que parece que tardan. Pero yo creo que son pasos firmes y bueno, lo que tenemos que hacer para que esto siga creciendo. Yo creo que ha dado un salto muy grande desde hace cinco años. Y en esos cinco años, ¿tú cómo has ido evolucionando? Bueno, yo creo que desde hace cinco años o así empecé a jugar ya categoría senior en segunda división allí en Madrid. Y bueno, sí que sobre todo yo lo iba notando cuando iba con la selección que al final, bueno, pues el tema de la profesionalización. Te contaban compañeras que a lo mejor estaban en el primer equipo o estaban en primera ya. Y sobre todo a la hora de visualizar, nosotros veíamos más partidos de equipos de primera. Al final tenías más gente en la que fijarte. Y yo creo que bueno, que desde esos cinco años yo he tenido la suerte de vivirlo y de verlo y de poder disfrutar de las ventajas que hemos ido teniendo. Y de ser una de las grandes promesas del fútbol español, has pasado por las categorías inferiores prácticamente desde adolescente. Sí, tuve la suerte de empezar en la selección en 2013 y luego continué en 2015. Y a partir de ahí he pasado por todas, sub-17, sub-19 y sub-20. Y bueno, la verdad que es una suerte porque yo creo que son experiencias que no se viven en ningún otro sitio que no sea la selección. El convivir tanto tiempo con compañeras, jugar mundiales europeos, yo creo que es algo que también como persona me ha enriquecido mucho. Y bueno, la verdad que nunca podré cambiarlo por nada. Y ves además, ya no solo la situación del fútbol español, sino del fútbol mundial femenino, ¿no? Nos ponéis un poco en el radar y veis ese nivel que hay también a nivel internacional, no solo aquí en España. Eso es, al final compites contra gente que al final también en su país son las mejores de su edad y eso te hace a ti también tener que competir más. Te enseña muchas cosas, aprendes mucho más en esos partidos que aquí en competición nacional. Y bueno, al final también te enseña un poco cómo está el fútbol en esos países, cómo se juega en esos países. Porque sí que es cierto que nosotros aquí tenemos un fútbol muy característico que en otros países se juega de otra manera. Entonces bueno, es muy bonito porque te enriquece mucho más, la verdad. ¿Está esa cantera de la selección española, el fútbol profesional femenino también, con esa raíz del fútbol español que hemos visto en categoría masculina estos años? Sí, yo creo que desde siempre que nosotras, bueno, sobre todo en la selección hemos jugado, hemos jugado con ese estilo. Al final nosotras físicamente no somos tan potentes como las alemanas, las noruegas, sobre todo en países nórdicos. Entonces bueno, tenemos que jugar a otro juego y al final nosotras somos mejores técnicamente. Entonces bueno, pues aprovechar nuestras cualidades y poder así disminuir las suyas. Hombre, tú físicamente eres un rayo. Bueno, sí, pero si me comparas con una alemana no lo soy tanto. Al final ellas, sobre todo a la hora de jugar balones en largo, de disputar, son mucho mejores que nosotras. Entonces tenemos que jugar a otra cosa porque a eso no podemos competir también. Son tus características que te han llevado a ese lateral, ¿no? Velocidad, rapidez, bien defensa pero con mucha incorporación al ataque. Son esas características que imagino que también te están potenciando desde aquí. Sí, aquí al final, bueno, sí que es cierto que puedo ser más protagonista con el balón. Entonces es algo que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho atacar. Entonces sí que es cierto que aquí, bueno, pues tengo más libertad para hacerlo. Bueno, puedo potenciar más eso y poder ayudar más al equipo, sobre todo en ataque. ¿Qué te queda por mejorar? Bueno, me imagino que muchas cosas, pero ¿qué te queda por mejorar ahora? Eso que iba a decir. ¿En qué te estás centrando? Bueno, yo creo que aquí, sobre todo, como estamos compitiendo, sobre todo eso, ¿no? Dar un pasito más con balón, poder ayudar mucho más al equipo. Y bueno, sobre todo en defensa, que al final aquí tenemos la oportunidad de jugar competiciones, como hemos jugado a la Supercopa, que bueno, que también te aportan otras cosas, ¿no? Y defensivamente sí que te exigen un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que mejorar, al final mejorar un poco en todo, ¿no? Pero sobre todo en eso, en ser más protagonista en ataque, porque aquí sí puedo serlo. Pero pide Arconada que llegues cada vez más, que te incorpores cada vez. Bueno, llevas tres asistencias, es un único con Liga, que está bastante bien. Sí. Pero te sigue pidiendo que te incorpores cada vez más. Eso es. Al final yo creo que, bueno, que al final una lateral, aparte de defender, viene bien que ataque. Al final el equipo también, también, bueno, le viene bien y le ayuda, sobre todo en la salida de balón, en transiciones. Entonces yo creo que, bueno, que es muy importante, porque al final él cree que yo puedo hacerlo y, bueno, pues me lo pide para que lo haga más. Y claro, esta temporada, la anterior, estos últimos años, también estás con los seleccionadores, incluso en el seleccionador nacional, en la última, has llegado a estar ya en una convocatoria. Fue por una sustitución, pero es verdad que ya tuviste la experiencia de estar en una concentración con la selección absoluta, ¿no? Sí, bueno, para mí, lo que te digo, mi objetivo al final es ir mejorando esas facetas del juego que al final no controlo tanto y, bueno, la verdad que para mí es una pasada que, según estoy en esa progresión, cuenten conmigo para la selección absoluta, como fue en ese caso y, bueno, sigan contando conmigo, como he ido ahora en las promesas también. Para mí, seguir en la selección es muy importante. Entonces, bueno, mi objetivo directamente no es ese, pero bueno, sí que es cierto que es un premio para nosotras y, bueno, si me pueden llamar, pues ojalá. Has ido pasando por las categorías inferiores, recordamos algún campeonato europeo, recordamos ese subcampeonato sub-20 mundial que os puso, además, en el foco mediático. Parece que es algo natural que tú llegues a esa selección absoluta si sigues evolucionando, ¿no? Bueno, ojalá así sea, ¿no? Yo creo que en las categorías inferiores de la selección se trabaja muy bien para que podamos llegar a esa absoluta y, al final, no nos sea nada no conocido, ¿no? Al final trabajamos igual, jugamos igual y, al final, bueno, es un paso más que, bueno, que al final todas las que hemos estado en categorías inferiores podemos darlas incluso a la gente que no lo ha hecho, ¿no? Pero, bueno, lo que te digo, no es un objetivo directo, al final yo creo que si tiene que llegar, llegará y que con trabajo, pues ojalá luego. Qué lejos, ahora fíjate dónde estás y qué lejos quedan esas patadas al balón en Cobaleda, ¿no? Sí, bueno, siempre la recuerdo. Además, sobre todo en Salamanca vino una amiga mía de Cobaleda, que era otra chica con la que siempre estaba jugando al fútbol y sí que lo estuvimos recordando allí. Yo creo que esas primeras veces, el sentirme tan bien jugando allí al fútbol porque allí no me decían nada, nunca me han dicho nada y poder jugar allí libremente en la plaza y en el instituto, pues para mí era una gozada. Todos, además, a los que nos gusta jugar al fútbol, tenemos un origen, ¿no? Y esas primeras patadas en el pueblo, cuando se jugaba, cuando... Eso al final siempre queda. Sí, yo la recuerdo muchísimo. Al final, eso también me hizo, bueno, pues sentirme yo bien jugando al fútbol, que pudiera disfrutar porque sí que es cierto que, bueno, que antes no se veía tanto y que había momentos en los que a lo mejor no podía estar cómoda. jugando, pero allí siempre disfrutaba jugando al fútbol y era algo muy importante para mí porque yo sabía que llegaba el verano y que me iba a tirar todo el verano jugando al fútbol, entonces era muy bonito. ¿Qué te han dicho por allí las últimas veces que has estado, ya viéndote triunfando en el fútbol profesional? Bueno, ando poco últimamente porque entre entrenamientos y demás voy poco, pero bueno, siempre me preguntan, siempre están ahí pendientes mías, mis amigos, incluso gente del pueblo que no conozco, cuando voy allí siempre me preguntan y la verdad que es una pasada, me animan mucho, hay algunos que me dicen de fichar por un equipo o por otro, dependiendo de cuál sean, pero bueno, la verdad que le agradezco porque siempre noto ese apoyo. Pues para que conozcan un poco más tu día a día, había pensado que siguiésemos con la entrevista, pero que me enseñases un poco las instalaciones que tenéis por aquí, así lo vamos, ¿te parece bien? Pues ahora vamos para allá. Vale. Bueno, ¿y esto es el gimnasio? Ah, qué suelada. La verdad que tenemos de todo, ahí tenemos bici, cinta y demás, y luego toda la maquinaria para hacer. ¿Y esto que hacéis antes del entrenamiento, después cómo os organizáis? Sí, tenemos, bueno, antes de entrenar solemos calentar un poquito y hacer algún protocolo de movilidad y activación y demás, y luego pues tren superior, tren inferior, eso dependiendo de los días lo que vayamos a trabajar luego entrenando, y si no después también entreno. Tú me decías que te gusta hacer bici todos los días antes de empezar, poca activación. Sí, eso es. Normalmente, sobre todo cuando estoy más fatigada y además, suelo calentar un poquito para ya entrar en entrenamiento un poquito más activa. Y luego, pues como yo luego no me suelo quedar, no me puedo quedar, pues suelo hacer también tren superior a unos días, dos días en semana. Así que bueno, madrugo un poquito más y me vengo aquí antes. ¿Siempre entrenáis sobre las nueve y media de la mañana o por ahí? Sí, nueve y media. Cuando entrenamos por la mañana, nueve y media, y si no luego por la tarde a las cuatro o así. Muy bien, pues me enseñas también, me enseñas alguna cosita de la piscina, alguna cosita de estas, ¿no? Sí, la piscina, arriba. Vamos a ver. Y la piscina. Guau, qué chula. Esta es la zona de la piscina. Tenéis como varias zonas, ¿no? Eso es. Aquí esa es la de agua fría, agua caliente y templada, bueno, como si fuera una piscina normal, que aquí es donde hacen los ejercicios de rehabilitación para lesionados y demás. Y luego el frío caliente lo utilizáis para, bueno, el frío es bueno para recuperar, no sé si todos los días o varios días a la cámara. Eso es. Frío, sobre todo, ahora que hemos tenido todos estos partidos seguidos, mucho contraste. Y la de caliente se usa poquito. Sobre todo, pues eso, para hacer contraste es agua caliente, agua fría, pero poco más, sobre todo fría. Si te sobran 20 minutillos, ¿no? Pues te relajas un poco y luego ya te vas a casa. Eso es, eso es. Oye, ¿qué te parece si ya para terminar, es que esto es enorme, para no ver todo, vamos al vestuario y ahí hablamos otro poquito. Perfecto. Vale, pues vamos. Bueno, y este es uno de los múltiples vestuarios que tenéis aquí en Zubieta, Lucía. Bien, ¿no? Con todo, todo, todo. Lo que he visto es que hay de todo y todo multiplicado por tres, por cuatro, por cinco. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Al final, las instalaciones son una pasada. Tenemos mucho, es lo que dices, tenemos de todo y mucho de todo. Entonces, bueno, la verdad que para nosotras es un privilegio poder usarlas y lo que he dicho. Al final, el que tengas a mano todo y aunque lo necesite mucha gente, pues siempre va a haber. Eso sí que habrás notado un salto de un club a otro. Madrid, un club femenino, es verdad que no tiene una estructura deportiva profesional, pero claro, al real, el cambio de instalaciones es brutal, ¿no? Sí, al final, ayer en Madrid estábamos, compartíamos campo, ¿no? Nos cedían el campo, el Sanse y al final, bueno, son sus instalaciones. Entonces, es muy diferente a venir aquí, que estas instalaciones sean tuyas y, bueno, pues poder manejarte un poco como quieras. Oye, a nivel mediático, ¿se nota también la atención de medios, la de prensa, entrevistas? ¿Se nota más estar en la Real Sociedad en eso? Bueno, la verdad que, sobre todo a raíz de la consecución de la Copa, hay mucha más visualización aquí. Se está apostando mucho más por esto, sobre todo, también por parte de, tanto de la gente como de, bueno, de las televisiones y demás. Entonces, bueno, al final para nosotras es también muy importante que se nos vea, que, bueno, que la gente vea lo que hacemos. Y, pues eso, un privilegio el que ahora, pues estén pendientes de nosotras. De hecho, el derbi lo jugasteis en el campo, en el Real Arena se llama ahora, ¿verdad? Sí. En el Real Arena jugasteis ahí ese derbi contra el Atlético de Bilbao, ¿no? Sí, bueno, fue un partido muy bonito. Sí que es cierto que, bueno, no podemos ganar, pero fue una experiencia muy bonita. Ya sí que habían jugado otras veces, pero para mí era la primera vez y ver el campo con tanta gente y, bueno, al final jugar en esas instalaciones fue una pasada. Ver ese récord que tuvo el Atlético Barça, ver esos partidos, evidentemente, a nivel mediático, lo notáis aquí, pero ha habido un cambio muy evidente. Sí, al final, lo que te digo, tenemos mucha más visualización, se nos televisa mucho más, se nos ve mucho más en televisiones, en radios, periódicos y, al final, bueno, para nosotras, lo que te digo, es importante porque así la gente nos conoce, sabe lo que hacemos, sabe que, al final, las chicas juegan a fútbol y que hay gente que lo sigue y, bueno, pues eso, dar ese salto para nosotras ha sido muy importante. Os faltaba algo que es lo que habéis conseguido recientemente, que es ese convenio tan peleado, llegando a tener una huelga, porque, claro, las condiciones, tú que venías de un club más humilde, es que las condiciones no se podían consentir, es que, que si media jornada, que si en falta de cotización, que si no estabais cubiertas con ciertas bajas, era irreal, realmente, porque dedicáis día, tarde y noche a esto. Sí, bueno, al final, nosotras estábamos trabajando y no se nos reconocía como tal, ejercíamos una profesión, pero no se nos reconocía como profesionales y, y bueno, a dar ese salto en el que se nos reconozca como tal y que tengamos, bueno, pues, en caso de embarazo, estar cubiertas, en caso de, de lesión, que no nos puedan echar, en caso de, bueno, tener mayor cotización, cobrar algo mínimo, ¿no? Y yo creo que, que tampoco eran, pedíamos cosas desorbitadas para, para todo lo que se ha tardado en firmar y yo creo que eran cosas muy básicas y, y por eso también nos pusimos de huelga, porque, porque creo que era algo que teníamos que hacer. Lo tuvisteis claro, ¿no? Había que parar. Sí, porque veíamos que no, no había solución y que, y que al final, no sé si es que no se nos tomaba tampoco muy en serio el tema del convenio o qué, pero, pero bueno, al final, yo creo que también el que hiciéramos huelga fue un punto de inflexión para que ellos, bueno, eh, dijeran, oye, tenemos que solucionar esto y, y bueno, pues, pues al final hemos tenido la suerte de que se ha solucionado rápido y lo hemos podido firmar. Pero claro, es un convenio de mínimos que está bien, creo que eran 16.000 euros, todavía no es al 100%, incluso la, la jornada cotizada, ¿no? O sea, todavía evidentemente hay que seguir. Eso es, al final nosotras, nuestra intención era poner unas bases y a partir de ahí todo lo que sea mejorar. Está claro que, que podemos mejorar millones de cosas, tema de campos, de instalaciones, que hay campos que yo creo que, que estando en primera no podemos permitir el jugar, eh, tema de, de bueno, de que la cotización sea al 100%, que, que yo creo que se llegará en algún momento, porque al final nosotras estamos y dedicamos a esto mucho más tiempo del que se nos ve. Eh, y bueno, el tema del salario, que al final yo creo que, que, que tiene que ir, que ir subiendo. Pero bueno, lo que digo, para nosotras era muy importante plantar estas bases y, y a partir de ahí, pues todo lo que sea mejorar, pues será bueno. Sobre todo porque había un problema de base que no servía solo con mejorar el convenio y punto. Había que adaptarlo porque evidentemente hay clubes muy humildes que no podían afrontar ciertos pagos, ¿no? Hay que buscar un equilibrio en todo eso. Sí, y nosotras también habíamos consciente de eso. Sabíamos que hay clubes que, que evidentemente hay clubes que tienen una estructura más con línea detrás, que tienen muchas más facilidades para, para adaptarse a eso y otros clubes que no. Entonces, bueno, al final también nosotras hemos cedido en algunas cosas, eh, el tema de, de, bueno, de, de subida de, sobre todo de, de salarios y demás, que, que bueno, que para nosotras quizás no es tan importante como la hora de cotizar y de estar cubiertas en algunas cosas. Y bueno, pues tampoco queríamos que, que bueno, esos clubes se vieran tan afectados y, pero, pero al final eran nuestros derechos y teníamos que pelear por ellos. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado un poco a ese equilibrio y, y, y pues lo hemos podido firmar. Y como en el fútbol profesional masculino en, no sé si llamarlo desequilibrios, pero como habéis, además lo vivisteis en primera persona, esa final de la Supercopa, recordamos con el Barcelona 10 a 1, pero el problema es que no, no hay manera ahora mismo de, de poder competir económicamente, evidentemente ser Barça, pero deportivamente parece, llevo la sensación de que era imposible, clasificatoriamente hablando de Liga, también van destacadas, pero no sé cómo viviste esa situación, más allá de, de lo deportivo, la situación que se fue viviendo en que el propio entrenador Arconada reflejó en rueda de prensa. Bueno, al final, yo creo que ya están por encima, eh, eh, tanto como lo has dicho, tanto económicamente, pero sobre todo a nivel de profesionalidad. Al final ese es el salto, todo el que queremos llegar el resto de equipos, y yo creo que por eso también hemos firmado el convenio, porque al final es a lo que queremos llegar. Ellas ya son profesionales, se dedican 100% a eso, entrenan mañana y tarde, y al final viven como tal, y al final físicamente, tácticamente, técnicamente, luego son las mejores de España, pero al final los demás equipos también queremos llegar a eso. Entonces, bueno, yo creo que ese salto se nota mucho, yo creo que el Barça ha hecho muy bien, porque ha apostado mucho por la sección. Y todo por la Champions, además, que es su objetivo. Eso es. Al final, yo creo que el año pasado vieron lo que era el Olympique de Lyon, en la final, y querían llegar a eso. Y al final ellos, bueno, pues han apostado y han ido por ahí, que yo creo que es lo que todos deberían de hacer. Entonces, bueno, pues al final es un poco el objetivo de dónde queremos llegar el resto, pero sí que es cierto que están un paso por encima. Y, bueno, ¿cómo es tu día a día aquí? Hemos visto un poco las instalaciones, tú sigues estudiando fisioterapia, lógicamente, de hecho, ahora te estamos retrasando con las prácticas, pero ¿cómo es tu día a día aquí? ¿Cómo te has tenido que adaptar también y irte fuera de casa por primera vez, no? Sí, bueno, la verdad que es muy rutinario mi día a día. Al final, sobre todo los días, bueno, los días que entro por la mañana, hoy vengo aquí, entreno, como aquí, y luego me voy a prácticas hasta las 8 de la tarde. Entonces, bueno, a las 8 de la tarde ya, con todo el cansancio de todo el día, llego a casa y me apetece poco hacer cosas, entonces, bueno, ya es cenar y acostarme. Es la verdad que hago pocas cosas, pero como es tan rutinario por el tema de las prácticas y tal, pues me tiene ahí un poco cogida. Un poco agotador, ¿no? Porque ahora con prácticas estás haciendo jornada de... Tu jornada laboral aquí y tu jornada de prácticas, que son 7 horas igualmente, ¿no? Sí. En fisioterapia. Bueno, al final, como se dice, el sarna con gusto nos pica y, al final, a mí la fisioterapia me gusta mucho, me gusta mucho el tratar a la gente, el poder ayudarles y solucionarles, bueno, pues el tema que tenga y para mí es muy bonito estar allí aprendiendo. Sí que es cierto que, bueno, que son 7 horas y que después de entrenar, pues me cuesta, ¿no? Y es cansado, pero bueno, lo que te digo, al final, yo estoy aprendiendo mucho y estoy muy contenta. Te quedan un par de años de fisioterapia, ¿no? Para terminar. Sí, me queda este año de prácticas y luego el siguiente de clases. Lo imagino, no sé, ¿eh? Lo dejarás un poquito aparcado una vez que te sacas el título, imagino que te centras un poco en el fútbol, ¿no? En el día a día. Sí, luego, bueno, tengo también pensado seguir estudiando, no sé si otra carrera o un máster de osteopatía, no sé, tengo ahí como muchas variantes que, bueno, también dependiendo de donde esté, qué posibilidades tenga, pues bueno, ya me lo plantearé. Sí, porque aquí hasta 2021 tienes contrato de momento, así que la carrera la acabas aquí, ¿no? En San Sebastián. Sí, en principio eso, me queda este año y el siguiente, que es justo para acabar la carrera y luego, pues, plantearme a ver lo que hago. Oye, ¿qué tal en San Sebastián, como ciudad? Muy bien, la verdad, Comparado de Madrid es una ciudad pequeñita, pero muy acogedora. Al final, yo vengo, yo estoy acostumbrada a una ciudad muy grande, que al final es todo como muy rápido, muy, muy todo el mundo con prisa y al final de aquí, bueno, es mucho más tranquilo para vivir. Y bueno, a mí me viene bien porque con toda la rutina que llevo, el tener un poco de calma los fines de semana y el poder, bueno, pues eso, darme mi paseíto por la concha y, bueno, pues lo agradezco mucho, la verdad. Oye, ¿os van reconociendo ya cómo pasa con el fútbol masculino? ¿Os van sabiendo quién estáis? Sí, sí, aquí sí, aquí sí. La verdad que cuando, sobre todo cuando salimos dos o tres, ¿no? Cuando nos ven alguna suelta a lo mejor no, pero cuando salimos dos o tres ya empiezan a relacionar un poco y ya si no reconocen algo más. Oye, ¿qué tal la convivencia con el fútbol profesional más conmigo? Por fin, entrenéis aquí con los jugadores de la red de la sociedad, es también un contexto futbolístico, ese es bonito, ¿no? Sí, bueno, la verdad que los vemos poco porque sí que es cierto que, bueno, que ellos tienen sus vestuarios, sus instalaciones un poco más propias, pero, bueno, sí que cuando coincidimos nos preguntan, entablamos conversación, la verdad que ellos también están pendientes de nosotras y es un gustazo, ¿no? Al final, cuando vamos hacia el vestuario, verles entrenar, ver cómo, bueno, la intensidad y, bueno, al final lo que es, ¿no? Su día a día, sí, claro. Eso es, también para nosotras es muy... A mí me gusta mucho verles porque al final, bueno, también se puede aprender de todo, ¿no? Y, pero bueno, la verdad que la convivencia es buena porque, lo que te digo, ellos también están ahí pendientes de nosotros. Bueno, Lucía, oye, pues yo creo que ya hemos hablado de todos los que tengamos que hablar y más. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu vienda. Nada, muchas gracias a vosotros por venir. Que vaya todo muy bien y seguiremos tus progresos aquí en la Real Sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.